Muchas veces la pantalla de enseguida vuelvo es un poco aburrida, entonces para evitar eso vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir al buscador de confianza, vamos a buscar twitch.guru, ahí entramos al primer link Acá tienen un montón de herramientas para streamers, pero la que hoy vamos a usar es la de Random Clip Play Vamos a colocar nuestro ID del canal de Twitch, esperamos que cargue, en este momento voy a silenciar la página para que no nos moleste para este video Después, ustedes en tema de configuración es simplemente colocar el sonido si quieren que se active el sonido y el volumen Yo por lo general lo dejo en la mitad, luego voy a copiar esta URL, voy a ir a mi escena de vuelvo Coloco en signo más, navegador, le pongo el nombre clips random para identificarla, aceptamos, pegamos la URL Ponemos 1920x1080, vamos a aceptar y van a aparecer nuestros clips Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ahora vamos a configurar esta fuente, clic derecho, propiedades Vamos a activar, controlar audio vía OBS y vamos a marcar la casilla apagar fuente cuando no sea visible De esta manera, vamos a tener para controlar aquí la fuente de sonido Como pueden ver, activo y empieza a andar Tiro por tirar, la apago y listo Recuerden que está activado el sonido, pero cuando yo cambie de escena, se va a apagar automáticamente Ahora, el último tip es el que va a lograr mejorar muchísimo esta pantalla de Ahora Vuelvo Van a ir a la fuente donde ustedes tienen esta escena en pausa Van a ir, clic derecho, van a poner modo de fusión, aclarar De esta manera, van a lograr que se fusionen ambas fuentes Quito, captura pantalla, como podemos ver, se ha fusionado la pantalla Estamos en pausa con los clips random De esta manera, vas a tener una pantalla de Ahora Vuelvo totalmente dinámica Que nadie se va a aburrir Si te gustó el video, dejame un like y compartilo